ERP y Bitcoin son las dos únicas criptomonedas certificadas como no valores en los Estados Unidos. También veremos noticia acerca del decreciente interés por el token XRP, lo que sugiere un aumento en las compras del mismo. También veremos cómo ha aumentado de forma considerable las transacciones o el potencial del XRP Ledger. Así que bueno, vamos a comenzar primero con esta buena noticia, porque ya sabíamos de antes, cuando hubo el fallo parcial a favor de XRP, a partir de ese momento, pues XRP y Bitcoin se han diferenciado del resto del mercado, gozando de una preferencia regulatoria en el mercado cripto y sobre todo en los Estados Unidos, porque es el país que está actualmente detrás de las criptomonedas. Así que esta noticia nos certifica aún más esa preferencia por el resto del mercado. Y bueno, pues ahora mismo tenemos el resto del mercado que aún se mantiene al margen, porque están bastantes criptomonedas, bastantes tokens ahora mismo en el ojo de la SEC, pero ahora mismo vemos cómo el token XRP ha conseguido diferenciarse del resto del mercado, cosa que puede llamar bastante la atención de los inversionistas. Y a pesar de este fallo parcial, nos sigue perjudicando la disputa actual, porque después del fallo parcial ha venido la operación por parte de la SEC y nos ha detenido. Recordar que hace unos meses, hace prácticamente nada, hemos estado casi en el dólar, después el precio corrigió bastante, cayó bastante el interés en el token XRP, básicamente porque a todo el mundo, o prácticamente a todo el mundo, le ha entrado esa incertidumbre y hemos empezado a ver una avalancha de liquidación, una avalancha de ventas. A pesar del fallo, también hemos tenido, o estamos teniendo más bien, la situación económica actual, que no está trayendo volumen en el mercado cripto y sobre todo este mes de septiembre, que siempre ha sido malo y lo está haciendo ahora mismo en este año 2023. Y aquí vemos cómo la SEC había vuelto a apelar, bueno, había apelado más bien el fallo parcial a favor de XRP, pero esa apelación, ya lo hemos comentado en otros vídeos, no tiene mucho sentido, ¿vale? Más que nada, lo repito, lo que ha hecho la SEC es apelar el token XRP justificando que son códigos, o es un código de computadora sin ningún valor intrínseco, sin valor inherente. Entonces, al fin y al cabo, pues estás cambiando de estrategia, por lo tanto, el fallo parcial no tiene mucho sentido. Y también recuerdo que esta mañana habíamos visto una noticia en la cual nos decía que el CTO de Ripple, Stuart, no, Stuart no, el Schwartz, ¿vale? Va a publicar en la fiesta de Ripple, que, bueno, la fiesta de Ripple que va a tener lugar el 29 de septiembre, bueno, va a haber sorpresas, va a haber dos noticias buenas para la comunidad en esa fiesta del 29 de septiembre, así que hay que estar atento porque podrían comunicar el acuerdo entre Ripple y la SEC, cosa que le interesa bastante a la SEC porque, visto por lo visto, no tiene pinta ni siquiera de que van a sacar algo en esa apelación, así que les conviene, obviamente, pues, intentar negociar con Ripple. Ripple se mantiene bastante firme en que si quiere la SEC negociar, deberá de considerar al token XRP como no valor. Eso es lo primero que exige ahora mismo Ripple. Si tú dices que Ripple XRP no es un valor, entonces nos sentamos en la mesa de negociaciones y podemos negociar, podemos sacar algo hacia adelante. Entonces, veremos a ver si realmente en ese día 29 de septiembre de este mes tenemos realmente esa apelación, bueno, más que apelación, el acuerdo entre ambas partes, cosa que sería beneficioso tanto para Ripple porque ya obtendríamos la claridad regulatoria al 100% y la SEC también, pues, salvaría un poco su reputación porque no está consiguiendo absolutamente nada después de las demandas ya iniciadas. Así que nada, chicos, antes de arrancar, como siempre, os voy a recomendar Bitbubble, ya que está regalando 10€ a los nuevos usuarios. 10€ por la cara, simplemente por registrarte y verificar tus datos. Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro. Y como te comentaba antes, está regalando 10€ solo por registro y verificación de datos. Así que abajo en la descripción de este vídeo te va a estar dejando el link del registro y también el link del vídeo en el cual te va a estar explicando, aparte de los 10€ que son asegurados, el sorteo de 100XRP. Así que no te lo pierdas, te dejo todos los detalles en la descripción de este vídeo. Bueno, fijaros en la siguiente noticia. Nos dice que el interés decreciente de XRP, las búsquedas en Google, se considera una señal de compra. Esto se basa en los datos de Google Trends. Google Trends podemos ver las veces que se busca el token XRP. De hecho, pues podemos nosotros mismos entrar ahora mismo en Trends y vemos aquí el token XRP. Vamos a explorar y aquí vamos a darle, por ejemplo, en los últimos 90 días. Fijaros como aquí habíamos llegado al máximo el 13 de julio y fijaros como después el interés ha caído de forma significativa. Si no me recuerdo aquí cuando se produjo ese fallo parcial. Luego, si nos fijamos un poco más con una vista más amplia, aquí tenemos otra vez cómo cae la tendencia. Fijaros que aquí ya se busca muy poco el token de XRP en comparación con antes. Así que como dice esta noticia, podría ser esta una señal de compra. Al fin y al cabo, lo que siempre he dicho yo también, es mejor comprar cuando algo no se busca, cuando no hay interés. Porque cuando sube el precio y hay interés es cuando hay que vender realmente. Ahora mismo es un momento, yo considero luego ya cada uno que haga lo que quiera o lógicamente que haga su propia investigación de mercado o su propia investigación de proyecto. Pero lo suyo es siempre comprar cuando el mercado está en rojo o por lo menos no hay un interés creciente. O sea, tenemos un interés mínimo. Sabiendo cómo ese proyecto nos convence el proyecto, ese es el momento de entrar. Y cuando esté el proyecto o la noticia en boca de todos, es cuando hay que salir, cuando hay que vender, hay que darle el montón de sell, vender y sacar profit. Entonces, como dice esta noticia, se considera una señal de compra por parte de los analistas. Y de hecho, pues yo pienso lo mismo. Puede ser una muy buena oportunidad de compra en este momento porque los precios han caído bastante. No os quiero decir que el 29 va a haber sí o sí un acuerdo entre Ripple y la SEC. Pero podría haberlo. En caso de haberlo, el precio se tiene que disparar. Pero, como digo, no está asegurado que vaya a haber un acuerdo entre Ripple y la SEC. Y aunque lo hubiese, no lo van a decir antes hasta ese día 29 en la fiesta que va a celebrarse en Nueva York y que ha organizado, en este caso, Ripple con la comunidad de XRP. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con el libro mayor de XRP, XRP Ledger. Fijaros cómo ha aumentado su potencial de transacciones por segundo de 1.500 a 3.400. ¿Por qué esta noticia es muy importante? Pues por una simple razón. Las propias instituciones financieras, los bancos, las naciones, cuanto más potente sea tu libro mayor o tu blockchain, pues ellos van a optar por ti mucho antes que otras soluciones de pagos transfronterizos. En este caso, si ofreces bastante cantidad de transacciones por segundo, el coste disminuye, o sea, baja el coste y la rapidez es más elevada. Por lo tanto, es una solución bastante eficiente hacia un banco, hacia una institución financiera. Y también demuestra el potencial que tienes, ¿no? De desarrollar mejorías dentro de esa solución de pagos transfronterizos como es XRP Ledger. Es el libro mayor de Ripple y que utiliza el token de XRP. Ya os lo hemos explicado ayer, de hecho, que XRP funciona como si fuera una moneda o una divisa de intermediaria, ¿de acuerdo? Se van haciendo conversiones, swaps entre Fiat y XRP, por lo tanto, eso tendrá que beneficiar bastante al token de XRP. Así que aquí tenemos el comunicado, en el cual se nos dice que la potencia de transacción por segundo aumenta de 1.500 a las 3.400. Esto es más que duplicar la potencia actual o la capacidad, más que la potencia, hablando bien, la capacidad, ¿de acuerdo? La capacidad que tiene de procesar transacciones el libro mayor de XRP Ledger. Muy importante esta noticia porque, al fin y al cabo, nos interesa bastante a los holders saber el desarrollo de los proyectos, cómo funciona el sistema y cómo se mejora día tras día, porque es lo que nos va a dar beneficio en un futuro, ¿no? Si una organización o los propios CEOs de cualquier criptomarea no hacen nada por el proyecto, no mejoran, entonces no es una buena señal para invertir, porque no están haciendo absolutamente nada. En XRP vemos cómo se van sacando hacia adelante diferentes acuerdos con bancos, con instituciones financieras, se va negociando con propias naciones para desarrollar CBDC, divisas digitales, para que lo entendáis, de diferentes países. Entonces, vemos ahora mismo cómo se mejora la propia infraestructura tecnológica de Ripple, así que, bueno, son indicios o son señales muy buenas de que algo se está desarrollando y que puede beneficiar a la comunidad. De hecho, ahora mismo, yo por lo menos opino que el precio de XRP es un precio muy bajo en comparación con los 3,80, me parece que es el máximo histórico. Hoy, pues, ha tenido unos reapuntes, caídas. Bueno, hoy está un poco regular el mercado, bueno, hoy, y llevamos una semana prácticamente desde el día 1 de septiembre, que el precio, pues, ha estado jugando en estos valores muy cercanos, así que llevamos un comienzo de mes muy delicado y, como he dicho anteriormente, septiembre suele ser un mes de tranquilidad, ¿vale? O sea, es un mes muy tranquilo, no hay volumen entrante, no hay capital, por lo tanto, esperemos que a finales de este mes, principios de octubre, ya la cosa, pues, cambie drásticamente porque necesitamos un impulso. Y, ¿por qué no?, el 29 de septiembre, esperemos que sí, como digo una vez más, no está confirmado, no está asegurado, pero si tenemos ese acuerdo entre Ripple y la SEC, el precio podría ir bastante lejos. De hecho, tan lejos que vamos a romper, en caso de que haya acuerdo, sin ninguna duda vamos a romper esos 94, 95 céntimos que hemos alcanzado, pues, justamente el día 13 de julio. Así que nada, chicos, ¿qué opináis respecto a todo esto que hemos hablado? Dejadme abajo en los comentarios, como siempre, que estaré encantado de leer vuestros comentarios, en cuanto pueda responder a todos los comentarios que leeré por ahí abajo. Dejad vuestro like, como siempre, suscribiros a este canal porque van a estar subiendo vídeos a diario acerca de XRP, dos vídeos aproximadamente al día, XRP al día, suscribiros a este canal, dejad vuestro like, como siempre, y abajo en los comentarios el comentario que queréis dejar con el hashtag XRP. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!